...y grotesca a un estudiante de medicina en México que tuvo el mal gusto de tomarse un selfie con una paciente que estaba grave en su camilla de hospital. Y Solda Peguero habló con un experto en Nueva York sobre las repercusiones de selfies como este, desde el rechazo público hasta perder el empleo. Y Solda, cuéntanos qué descubriste en tu charla. María Celeste, a diario a nivel mundial, millones de personas se toman las populares selfies, pero cuando esta autofotografía es considerada de mal gusto, puede causar serios problemas. Los tomamos cuando estamos de vacaciones, nos sentimos bien o para recordar un evento importante. De hecho, el selfie se ha convertido en un verdadero fenómeno global, al extremo que muchas personas prefieren tomarse un selfie a una fotografía regular. Pero el selfie de esta estudiante de medicina de la Universidad del Valle de México con una mujer agonizando en el trasfondo y que se filtró en las redes sociales ha puesto sobre la mesa los temas de la sensibilidad y la decencia humana. Los teléfonos celulares nos han deshumanizado al grado de que ya no nos importa que la persona que está enfrente de nosotros está sufriendo, nosotros en vez de ayudarla la estamos grabando. Más que nada es eso, ¿no? La falta de respeto hacia la gente. Aunque la estudiante dijo que se tomó la foto con aprobación de la paciente y que alguien que quiso hacerle daño la filtró a las redes sociales, el solo hecho de tomársela ha desatado una polémica. Se está sonriendo, yo creo que es una situación para una persona sonrisa. Rosa Alonso, experta en tecnología, advierte sobre las consecuencias de selfies inapropiados, incluyendo la pérdida del trabajo. Los empleos ya piden, quieren acceso a tu cuenta de Facebook, a tu cuenta de Twitter, a tu cuenta de LinkedIn, a ver qué estás posteando, qué estás publicando. Además, tú lo puedes borrar de tu dispositivo, pero eso no quiere decir que lo borraste de la internet. A la hora de tomarse un selfie, asegúrese de que es algo de lo que no se arrepentirá, como le ocurrió a esta empleada del Partido Demócrata, que tuvo que renunciar tras publicar una foto donde el trasfondo fue una mortal explosión en Manhattan. A través de su página de Twitter, la Universidad del Valle de México emitió un comunicado condenando la acción de la estudiante y dijo que enviará el caso para revisión ante su Comité de Honor y Justicia. María Celeste. Gracias. Dejé a ti a las redes y la tecnología que están haciendo que se pierda la sensibilidad. Bueno, ahora vamos con...